Música Hola amigos y amigos de Youtube Voy a pasarme la torre clásica con el personaje que toca ahora A ver si me lo paso todo o casi todo Porque con este me gusta a ver si me paso todo o menos el ultimo Sin repetir Sin reintentar Después de a Sonya Blake Sin reintentar Y voy a poner mi equilibrado Y la dificultad media El primero es jaz Y la dificultad media A la dificultad media ¡Suscríbete al canal! 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 eh el segundo para el para abajo para mi y para arriba para el para abajo para no me ha salido no lo habré hecho en la posición correcta y ese otro objetivo de fácil ahora tani y 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 aprendido eh para mi país tenía para mi país ah 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 voy a ver el segundo clave, para ella para abajo, para mi para arriba ahora voy a ver el segundo clave, ahora voy a ver el segundo clave, ahora voy a ver por qué has venido Kenzie? soy yo, ¿cuerpo obviar en ti? parece que no round 1, fight ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Maestro. Shaggy Wollawai no sé quién coño le habla tan por igual me mato el último antes de transformarse por lo intento a ver si ya no me mata más por lo intento a ver si ya no me mata más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, Kashi me mato! ¡Vamos! 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 ¡Final round, fight! ¡Final round, fight! ¡Final round, fight! ¡Final round, fight! es muy malo muy malo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Le maté! ¡Gracias! 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 Tras derrotar a Sinok, Kenshi se unió a Takeda en su búsqueda de venganza por la muerte de su madre, Sushi. Sus viajes los llevaron a una cueva en la que él y Takeda liberaron a Teibe, que estaba encerrada en una estalagmita. Kenshi contó a Teibe que su hermano Teibe era el fundador del clan de asesinos del amor rojo y que no sólo había nacido a Sushi, sino también a sus propios padres. Unidos, Kenshi, Takeda y Teibe pusieron cerco a la base del del amor rojo. Teibe, víctima de la ira de Kenshi, la muerte de Sushi, la muerte de Sushi estaba encerrada. y ahora las he echado y lo creí. y he conseguido un objetivo de a tos, la meta de bronce. Bueno, pues después toca quitar. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y comentar si queréis, y si queréis ver más vídeos de mi canal, y suscríbete. Adiós. Subtitulado por Jnkoil